Civil War La acción comienza en Lagos, Ratlow ataca el centro de enfermedades infecciosas y se lleva un tubo de gran riesgo biológico. Los Vengadores intentan recuperarlo, mientras vemos que las peleas las ha firmado un cámara con Parkinson. El enfrentamiento entre el Capitán América y Ratlow es inevitable. Y aparecen los primeros errores de continuidad. Fijémonos en esta mesa, tiene un plato y una lata encima, pues en la escena anterior la mesa parece estar en otro sitio y además no tiene nada encima. Finalmente, el Capitán derrota a Ratlow y le dice que el tubo era para llevárselo al soldado de invierno. Entonces, cuando Freddy Krueger se va a inmolar, aparece la Bruja Escarlata que retiene la explosión y la sube junto al edificio. ¿Pero junto al edificio por qué? Si aquí se ve que tienes toda esta parte sin edificios. Tony Stark está en una conferencia en la cual promete, entre otras cosas, financiar los proyectos de todos los presentes. Delante del ascensor le espera una mujer que le acusa de que mató a su hijo en Sokovia. Lo curioso del caso es que la mujer le repitió la parte final del discurso. Pero, ¿cómo se enteró de lo que dijo del discurso si ella no estaba allí? Recordemos que Tony se fue con prisas y fue el primero en irse. El secretario de Estado se reúne con los vengadores y les presenta los acuerdos de Sokovia, aprobados por 117 países y que deciden que a partir de ahora los vengadores no podrán actuar por cuenta propia sino regulados por la ONU. Acaba de ocurrir lo de la explosión de lagos y lo están poniendo por la televisión continuamente. ¿Y ya tienen un libro enorme redactado y aprobado por 117 países? Encima se quejan de que son peligrosos. Pues nada vengadores, la próxima vez no salvéis el mundo. Aparece el villano de película El Barón Simo, el cual quiere saber qué pasó en 1991. Para ello intenta sacar la información a un coronel de Hydra. El método para que hable es ahogarlo, pero vemos dos errores de continuidad. El primero lo va a contar Pimpinelo. Vemos que el grifo por donde sale el agua está por encima del coronel mojándole, pero en distintas tomas vemos que el grifo está a su lado y no por encima de él. El segundo error que vemos es que la nariz está por encima del nivel del agua y que el agua cae fuera, con lo que no se puede ahogar porque no le tapa la nariz. Pero la escena cambia de ángulo y ahora la nariz está por debajo del nivel del agua y ahora sí se ahoga. ¡Narismo! Se organiza la reunión entre los 117 países que firmarán los acuerdos de Sokovia, pero de repente estalla una bomba y muere Chaka, el padre de Pantera Negra. ¡Nunca en mi puta vida había visto unas medidas de seguridad tan malas! ¡Se supone que están allí los líderes de 117 países! ¿Y no se les ocurre otra cosa que realizar la reunión en un edificio que da al exterior y que solamente lo protege en ventanas de cristal? Se sospecha que el atentado es obra del Soldado de Invierno y Sharon le da al Capitán un documento con su ubicación. ¡Y comienza una ronda de casualidades! Tras llegar el Capitán América al apartamento del Soldado de Invierno también llegan las fuerzas especiales, y al momento también llega Pantera Negra. Lo que no hemos averiguado es cómo sabía Pantera Negra dónde estaba Bucky. Finalmente aparece Máquina de Guerra y los detiene a todos encerrando a Bucky, pero aparece Simo y le recita las palabras que le darán control sobre él. Además son unas palabras muy raras. ¡Coño diabra cadabre acabamos antes! Y si el Soldado de Invierno es tan peligroso, ¿por qué no hay nadie vigilando la sala ni un soldado ni nada? ¿Por qué no hay seguridad? Bucky intenta huir, pero lo persigue Pantera Negra. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Un momento! ¡Pantera Negra está detrás! ¡Pero aparece delante! ¡Teletransporte! Bucky se sube a un helicóptero y el Capitán lo persigue. El Capitán agarra el helicóptero para que no se escape. ¿Pero por qué lo agarras? ¿Por qué no te subes a él? ¡Es una excusa para enseñar los bíceps! ¡No queremos verte los brazos musculosos! Tras caer en el agua, el Capitán rescata a Bucky y lo pone a salvo. Cuando este despierta le pregunta qué quería a Simo. Bucky le contesta que hay más Soldado de Invierno. Vemos un flashback donde el Soldado de Invierno frena un coche y roba el suero. Y casualmente hay una cámara grabando todo. Pero lo más gracioso, ¿desde cuándo las cámaras de vídeo tienen flashback? ¡La cámara también recuperó la memoria! Bucky le cuenta que los soldados eran el Escuadrón de la Muerte de Élite de Hydra. Y que en una noche podrían acabar con un país entero. Me resulta extraño que hasta hace unas horas apenas recordaba nada. Sabía que el Capitán América se llamaba Steve porque lo vio en un museo. Pero ahora de repente se acuerda de absolutamente todo. Pero si ya he recuperado la razón, ¿por qué cojones no lo liberáis? El Secretario de Estado quiere atrapar al Soldado de Invierno y a los Vengadores que están con él. Pero Tony le ofrece ocuparse de ellos comprometiéndose a resolver el problema en 36 horas. Su plan B es Peter Parker. Así que se acerca a su casa y conoce a Peter mientras intenta ligar con su tía. Tony le ofrece hacerle un traje nuevo y que vaya con él a Alemania. Si no, se lo contará a su tía. ¿En serio? ¿Y quién te lo dijo a ti? ¿Lo adivinaste? Ojo de Halcón acude a la mansión para llevarse a Wanda, ya que el Capitán necesita la ayuda de ambos. Vision intenta detenerlos, pero cae en una trampa. Vision la destruye de un disparo y se libera. Pero vemos que Ojo de Halcón no puede pegarle. Vision se hace intangible. ¿Por qué no te hiciste intangible, alma de cántaro, cuando caíste en la trampa? Comienza a reunirse el Team Cap. El último fichaje es el Hombre Hormiga, al cual le avisan que actuarán fuera de la ley. Se lo dicen, pero no le importa nada. Eso se contradice con su película, en la cual quería reformarse tras salir de la cárcel y cumplir la ley. ¿Qué? De eso ya no nos acordamos, ¿eh? Aparece el Team Iron. Tony intenta convencer al Capitán, pero no lo consigue. Y aparece por primera vez Spiderman, o Spiderman. A la hora y media de película, por fin sale. Y hablando de tiempo, ¿Tony Stark le ha hecho un traje a medida y con artilugios en apenas 24 horas? ¡Qué velocidad! En vista de que no consiguen llegar a un acuerdo, los dos grupos corren a enfrentarse. Si están junto a las pistas del aeropuerto, donde no hay estructuras altas, ¿dónde coño lanza las telarañas Spiderman para balancearse? ¿A las nubes? O se balancea igual que en el columpio de Heidi. ¡Realismo! El punto fuerte de la película es el enfrentamiento, que dura varios minutos y la gran sorpresa es la transformación en Gigante del Hombre Hormiga. El Hombre Hormiga lanza a Máquina de Guerra por los aires, y Spiderman tiene que usar sus telarañas para que no se estrelle. Pero, un momento, Máquina de Guerra, hijo, ¿por qué cojones no vuelas? ¿Por qué no usas tus propulsores para frenarte o estabilizarte? ¿Se te ha olvidado que puedes volar? Finalmente, el Capitán América y el Soldado de Invierno consiguen escapar en el King Jet. Gracias a la ayuda de la Viuda Negra que frena Pantera Negra. Y parece que se detiene el tiempo. La Viuda y Pantera Negra repiten la escena anterior. Encuentran muerto a la persona que tenía que interrogar al Soldado de Invierno. Cuando Star se entera, va hacia donde retienen al Team Cap y habla con Wilson, que le dice dónde han ido Steve Rogers y Bucky. Así que Iron Man se marcha a buscarlos y los encuentra. ¡Pero qué cojones! El Capitán y el Soldado escaparon y volaron directamente hasta el búnker. Pero Iron Man ha llevado a Máquina de Guerra al hospital. Le han dado el diagnóstico mientras hablaba con la Viuda. Ha viajado a la prisión donde tienen encerrados a los Vengadores restantes. Les ha sacado la información. Ha volado en helicóptero. Y luego por fin se ha dirigido al búnker y llega 5 minutos después que ellos. ¡Por Dios! ¡Que no es Flash! ¡Esto es imposible! Todos hacen las pases y encuentran a Simo, el cual ha matado a los otros supersoldados cuando estaban hibernando. Y les pone la grabación de la cámara que captó cuando el Soldado de Invierno mató a los padres de Stark. ¡Pero vemos que las imágenes son distintas a las de la cámara anterior! ¡Pero cuántas cámaras había en 1991 en una carretera por la que no pasa nadie! ¡Ahí pone cámara 3! ¡Qué casualidad que haya 3 cámaras ahí! ¡Venga ya, hombre! Los tres se ponen a pelear. Mientras tanto Pantera Negra encuentra a Simo, que le cuenta su plan. Su plan era que se enfrentaran entre ellos. ¡Que se mataran! ¡Un momento! ¡Este plan ya lo he oído antes! En la primera película de Los Vengadores, Loki intentó que se pelearan. Y en Batman vs Superman, el plan de Luthor también era que se mataran entre ellos. ¿Está de moda este plan o se ha perdido la originalidad? La pelea entre el Capitán y Iron Man está llegando a su fin, y el Capitán le arranca el casco a golpes. Mejor dicho, le arranca la máscara. ¿Pero dónde está el resto del casco? ¿Dónde está la parte del cogote? ¡No hay parte de atrás! Al final, el Capitán América los rescata a todos y duermen al soldado de invierno. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de Los Vengadores? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No eres del Team Cap? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo y suscribirse al canal Random. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego!